Si realmente quieren apoyar a Leonardo, pues él ustedes, pues ustedes son los que los tienen que apoyar, yo qué fregados. Siento que escoge favoritos en sus hijos, ¿ok? Prácticamente desde que Pepe Aguilar empezó su carrera y dio a conocer al público a sus hijos, muchas personas han puesto su mirada en la joven cantante Ángela Aguilar. Y es que si vemos las noticias, redes sociales, periódicos, medios de comunicación y prácticamente en cualquier lado, siempre vemos en los titulares a Ángela Aguilar, pero ¿y Leonardo? ¿Qué pasa con su hermano? ¿Acaso él no tiene la suficiente importancia? ¿Acaso no merece atención? A través de un video, el cantante Pepe Aguilar respondió a aquellas personas que lo señalan por supuestamente no darle el apoyo a su hijo Leonardo, ya que aseguran él está 100% enfocado en la carrera de Angelita. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, Pepe Aguilar mencionó que muchas personas le habían estado preguntando que por qué él no le daba su apoyo a Leonardo también, que si el joven cantante también tenía mucho talento, porque él, como su papá, no le daba el mismo apoyo que a Ángela. Respondiendo a esto, Pepe mencionó Tiene mucho talento, ¿por qué no lo apoyan? Apóyenlo ustedes, güeyes, pues ustedes son los que los tienen que apoyar. Pepe Aguilar aseguró que nada de estos señalamientos son ciertos, que él, al igual que todo su equipo, lo ayudan artísticamente hablando, que ya lo que queda es el apoyo que el público le debe de dar, escuchando su música y consumiendo su material. El apoyo viene de ustedes, no de su disquera, su disquera lo está apoyando mucho porque cree. El padre de Leonardo Aguilar en este video aseguró que es cosa de las personas, del público en general, apoyar a su artista, que si a ellos les agrada el contenido que está sacando, que actúen congruentemente, y lo apoyan en plataformas de internet, comprando sus discos, y hablando cosas positivas de él en redes sociales. Y no es un apoyo, no le dan favores. Si le gusta lo que hace él, o sea, comprar su música y a irlo a ver a su show. Todas estas declaraciones se deben a que Ángela Aguilar ha hecho que según algunos fanáticos, el foco de Leonardo se vaya apagando poco a poco. Muchas personas hacen responsable a Pepe Aguilar por enfocarse más en la carrera de su hija. Y es que hace poco Leonardo estrenó su primera canción como solista, llamada No lo podía hacer mejor. Hasta este momento esta canción ha tenido muy buena respuesta por parte del público, lo cual podría demostrar que la percepción del público tal vez en esta ocasión no sea la correcta. Los artistas o te gustan o no te gustan, ya. Y si te gustan, pues actúa de acuerdo, se congruente. Lo cierto es que últimamente hemos estado hablando demasiado del escándalo que recientemente protagonizó Ángela Aguilar con su expareja Gusilao. Esa noticia no deja de acaparar las redes sociales y los medios de comunicación. Y es que, a ver, nosotros teníamos una imagen de Ángela de ser una niña, tal cual como su nombre lo dice, demasiado angelical, muy inocente y apenas una niña chiquita. Pero tal vez se nos olvida que ella ya cumplió 18 años y merece hacer su vida tal cual como ella quiera. Por eso cuando salieron esas fotos un poquitito subido de tono, el mundo se fue de cabeza. Y por supuesto que ese escándalo iba a acaparar todas las noticias. Y si no te gusta, también se congruente. No lo sigas, no deslata. De hecho, a pesar de que Leonardo se presente solo, siempre le están preguntando acerca de Ángela. Recientemente en un evento, muchos medios de comunicación nuevamente le hicieron preguntas acerca de su hermana. Pero en esta ocasión Leonardo no dudó en demostrar su incomodidad. Aquí algo que debemos de mencionar es que Ángela empezó a cantar desde muy chiquita y con un nivel impresionante. Un nivel que, por supuesto, Leonardo también puede tener. Pero sean peras o sean manzanas, Ángela siempre lo ha opacado. Incluso podemos decir que Ángela ya también opacó a su propio padre. Si en algún momento el público pudo conocer a Ángela solamente como la hija de Pepe Aguilar, ahora a Pepe Aguilar lo conocen por ser el padre de Ángela Aguilar, la joven cantante que hizo tan popular nuevamente la canción de La Llorona. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.